Como todos los años en esta época, por todo marzo estamos recibiendo inscripciones para nuestros cursos. Recordemos que tenemos italiano, francés, portugués, que son gratuitos. Les cuento además que desde el año pasado recibimos alumnos desde sexto de primaria, educación media, ya sean que vayan a los liceos o a UTU, y también tenemos cursos para bachillerato y extraedad. Es decir, para todos aquellos alumnos que estén cursando bachillerato, también para los turnos nocturnos o para los cursos de UTU, cualquiera de ellos. Y extraedad incluye a los niveles terciarios, por ejemplo, los de formación docente, los de la universidad, el polo tecnológico, y también funcionarios de la educación y funcionarios públicos. ¿Qué documentación deben traer? La fotocopia de cédula, fundamental la fotocopia de cédula. Y comentanos, ¿sobre lengua de señas este año hay alguna novedad? No, la novedad es que no vamos a tener el curso. En realidad no lo solicitamos porque tenemos el mismo problema del año pasado. No tenemos docente disponible para la presencialidad. Sí para la virtualidad, pero no es la idea, ¿sí? Se hizo un curso de tres años en forma virtual, el cual resultó efectivo porque hubo egresados, pero no en la manera que nosotros esperábamos, se hace difícil un curso de lenguaje de señas en forma virtual. Por lo tanto, este año no va a salir. Regresando a italiano, francés y portugués, ¿cuándo estiman de comenzar las actividades? Las clases comenzarán inmediatamente después de turismo. El primero de abril estamos comenzando. Bien, así que la gente se apure para anotarse y ya comenzar con las mismas en SIA que culmine Semana San. Exacto. Nosotros todas estas dos semanas, antes de Semana de Turismo, vamos a estar inscribiendo por la mañana de 9 a 11.30 y por la tarde de 14.30 a 17.30. Después también tenemos nuestros números de contacto, acá siempre están disponibles y cualquier consulta estamos a las órdenes. Bien. Y comentanos, ¿actualmente con cuántos profesores cuentan? Más o menos se mantiene entre 6 y 7 docentes. Bien, ¿todos aquí de Tacuarembó o siguen llegando también de Rivera los mismos? Sí, sí, los profesores de portugués viajan desde Rivera, son desde allí, sí. Los demás sí, somos locales. Ahí está. Bien, así que repasemos, que la gente aproveche la instancia porque es gratuita. Sí, eso es fundamental, sí, como dependemos de ANEP, son cursos gratuitos, sí, no hay que abonar nada salvo las fotocopias como en cualquier centro de estudios, sí, italiano, portugués, francés, cursos de tres años para los más chicos, sí, para sexto de primaria y nivel medio de educación, ya sea de secundaria o UTU, y de dos años para los grupos de bachillerato y extraedad. Solo dos años y reciben el diploma de ANEP de que ha cursado un nivel básico. Bien, ¿y continúan con la modalidad después que uno efectúa un idioma el primer año, al segundo puede también elegir realizar otro? Sí, incluso si la disponibilidad de horario del alumno y la nuestra, es decir, no coinciden los horarios, puede hacer dos idiomas, sí, más en la modalidad de grandes, o sea, de bachillerato, que la gente se organiza diferente y puede hacer los dos idiomas. ¡Gracias!